Entonces, Camila, bienvenida acá a Aguambra Medio Comunitario. Buenos días, Anita, Vero. Muchas gracias por el espacio. Pedir una disculpa a ustedes, también a las personas que nos están viendo. Lamentablemente, como mencionaron hace un momento, las chicas de la FESE, Dayana, las otras compañeras, están dirigiendo al lugar, al tema de la asamblea, están en un bus y se las ha hecho imposible poder conectarse por un tema de conexión, pero sobre todo de seguridad, justamente, que es el tema que nos mueve el día de hoy y me han pedido de favor que como asesora de las chicas pueda estar en esta entrevista. Así que una disculpa a todos y todas. No hay ningún problema, pero vamos a seguir justamente comentando este tema. Bueno, queríamos justo preguntar cuál es, qué motiva esta rueda de prensa. Hoy sabemos que hay algunas propuestas por parte de los estudiantes secundarios para este tema de las aulas seguras. Hemos visto en los últimos años, meses, como sobre todo el tema del acoso sexual dentro de los establecimientos públicos ha sido bastante grave y ninguna la respuesta, o muy nula, o muy vaga tal vez, la respuesta del Ministerio de Educación. ¿Cómo miran ustedes este tema? Sí, por supuesto, justamente por eso llamamos a esta rueda de prensa, justamente porque vemos que estamos en una emergencia en la educación por toda la inseguridad que diariamente estamos viviendo, pero también por los temas sumamente violentos que se desarrollan en las aulas. Vemos que ahora más que nunca hay casos de violencia sexual, hay casos de bullying que llegan incluso a afectar tanto la salud mental de los estudiantes que eso acaba con sus vidas por el suicidio, vemos que hay robos dentro y fuera de los colegios, vemos que las pandillas están en permanente presencia a los adentros, pero también a las afueras de los colegios, tratando de reclutar a los y las estudiantes, y frente a eso lo que sobre todo observamos es que la política de Guillermo Lazo, la política de la ministra de Educación, Brown, es negligente, es negligente con nuestras vidas, es negligente con las vidas de las y los estudiantes secundarios que evidentemente nos exponen diariamente a esta inseguridad. Solo el año anterior, digamos, por cifras propias del Ministerio de Educación, nos han dicho que hay más de 4.000 casos de abusos sexuales que se han detectado en las unidades educativas, que 700 se han desarrollado en esas unidades educativas. Nosotros tenemos el dato y digamos, eso por lo que conocemos, por lo que se puede dar en los medios de educación, por los casos que hemos acompañado, que al menos 56 casos han caído en negligencia de los abusos sexuales. Pero además está todo este tema de los robos, que diariamente los sufren los estudiantes. Y frente a eso, como les decía, es negligente la propuesta que da el gobierno, por eso los y las estudiantes de la FESE, de manera asamblearia y en cada provincia del país, han creado una propuesta para tener aulas seguras, donde se plantea que haya una coordinación con los GATS, donde se plantea además que se vea el tema de los DECES, porque resulta que todo esto está pasando en la educación, y no hay un tratamiento de la salud mental para los estudiantes secundarios. Estamos planteando también la posibilidad de que hayan botones de auxilio a las afueras y a los adentros de los colegios para poder ayudar en los casos de violencia, en los casos además extremos que pasan sobre todo en las provincias de la costa. Pero además planteamos que, porque lo que ha dicho el ministerio es, hay alrededor de, por ejemplo, en Quito, 46 instituciones donde se dice que hay bastante violencia e inseguridad, y se determinan otros colegios alrededor del país donde también esto está ocurriendo. Pero lo que hace el ministerio de educación es suspender clases y enviarnos a virtualidad. Los chicos han regresado desde los años de pandemia. Esa solución está casi como la solución de lazo de frente a la violencia de María, digamos el femicidio de María Belén Bernal, tumbo el edificio. O sea, digamos, son estas medidas como de, bueno, hay violencia en el colegio, entonces ya no vayan al colegio. O sea, clases virtuales. O sea, esas soluciones que se están dando, ¿cómo ustedes miran, digamos, de parte del ministerio y de parte del gobierno? ¿Cómo ustedes miran como estudiantes? Son negligentes, son negligentes, perdón, Anita. Son negligentes, pero además son insuficientes, porque regresamos, como les decía, de dos años de pandemia, donde vimos la enorme brecha que hay en todo el tema tecnológico en la educación. Y lamentablemente los colegios que están sufriendo de estos ataques de inseguridad y de violencia en mayor escala son los colegios más empobrecidos de este país. Son estudiantes que no tienen acceso pleno al internet y a la educación virtual. Y evidentemente su enseñanza se va a ir mucho más abajo. Por eso nosotros planteamos dos propuestas frente a eso. Si estos casos llegan a ocurrir, es evidente que los estudiantes no van a poder ir a sus aulas porque están en un lugar que no es seguro para ellos. Pero uno, el ministerio tiene que garantizarles internet gratuito a esos estudiantes y los elementos telemáticos para que ellos se puedan conectar. Y dos, deben garantizar unos lugares emergentes donde los estudiantes puedan ir a estudiar y a no paralizar y llevar solamente a la virtualidad sus estudios. Pero además que ellos garanticen que se puedan movilizar. Es decir, se pueden utilizar las gobernaciones, se pueden utilizar otros espacios que no estén dentro de estas zonas de inseguridad para que los estudiantes puedan continuar, valga la redundancia de nuevo, con sus estudios. Porque de lo contrario se nos está afectando directamente a nosotros. Y además levantamos un elemento que incluso lo denunciamos y es evidentemente hay casos de este tipo de violencia que están ocurriendo dentro de los colegios y nosotros decimos que sí es necesario que se actúe de la forma legal que está establecida en la ley, pero que eso evidentemente lo hagan siguiendo los protocolos que hay contra la violencia, siguiendo además que no esté la policía adentro, sino que se encarguen los grupos especializados en las infancias. Justo de eso te queríamos preguntar, Camila, una de las cosas en este contexto, digamos, de creación de política, de esta política securitista, digamos, del gobierno, ¿no? De hacer un decreto que declara terroristas a un concepto tan amplio que no se sabe. Entonces ahí entran un montón de, digamos, de cosas. Esta cuestión de la ley de seguridad y, digamos, hay un camino ahí que se ha ido construyendo de justamente como de poner la fuerza ahí en primer lugar. Hemos visto que se ha permitido el ingreso de policías y militares dentro de instituciones educativas. Entonces, digamos, ¿cómo ustedes miran eso? Porque se plantea eso como una solución aparentemente para la inseguridad y esta situación sobre la violencia en los espacios educativos, pero esa es la solución que se puede plantear, tener militares dentro de los espacios educativos, o sea, que entren militares y la policía a los colegios. Justamente nosotros queremos denunciar esa actuación desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, porque están criminalizando a los estudiantes, nos están criminalizando. Incluso han salido varias notas y varias denuncias donde apuntan a denunciar a las barras de los colegios, a las bandas de los colegios, que no son los responsables de la inseguridad. Los responsables de la inseguridad son Lazo y son la ministra Brown, que no han hecho nada para garantizarnos educación de calidad, que no han hecho nada, en el caso de Lazo, para garantizar empleo, que no han hecho nada para garantizar salud y una serie de derechos que durante estos ya casi dos años de gobierno nos han negado. Entonces la solución no es militarizar ni las calles ni los colegios, porque los estudiantes no somos los criminales. Ellos tienen que ir en contra de los grandes criminales de este país, que lamentablemente son los que encubren. Los estudiantes no somos los responsables. Nosotros decimos de acuerdo, hay casos donde lamentablemente, al ser los blancos principales de la delincuencia, de las pandillas, incluso hay personas que ingresan con armas a los colegios, pero incluso en esos casos deben seguirse los protocolos que están establecidos y debe ser únicamente la DINAPEN la que pueda ingresar a ese colegio y a tomar las medidas respectivas, entendiendo además que hay que tener una investigación. No puede ser como ha estado ocurriendo, que es una política de persecución, de criminalización hacia las y los estudiantes secundarios que no somos los delincuentes, que no somos los criminales. Criminales han sido este gobierno y este ministerio que no nos ha garantizado educación de calidad y seguridad en las aulas. Y un poco da mala atención porque desde años pasados, por ejemplo, en pasados gobiernos veíamos como los policías entraban con perros para, por ejemplo, detectar droga dentro de las salas universitarias, pero además una, digamos, si se quiere, rechazo a las protestas estudiantiles. ¿Se puede hablar, digamos, que ha habido un silenciamiento cuando no una criminalización justamente de las voces estudiantiles en estos años? Por supuesto. Lamentablemente la política del gobierno niega, y esa es una de nuestras propuestas, niega la organización estudiantil. Dentro de las propuestas que nosotros y nosotras lanzamos en este plan de aulas seguras, es que se pueda fortalecer la organización estudiantil, porque resulta que no solo no permiten que los estudiantes o los persiguen por organizarse en organizaciones, valga la redundancia, como la FESE, sino que además les persiguen en los consejos estudiantiles. No les permiten cumplir sus planes de trabajo. No permiten que hayan clubes como que estén las barras, que estén las bandas, que estén las bastoneras. No permiten que estos temas que nos ayudan a que las y los estudiantes se alejen del tema de las drogas, del tema de las pandillas, etcétera, no ayudan porque resulta que esto lo niegan en los colegios y no cierran estos espacios, cuando justamente debería ser esa una política que se alce dentro del gobierno, dentro de los establecimientos educativos, el poder fortalecer la organización estudiantil, para que además dentro de los colegios, dentro de las instituciones educativas, hayan también programas como de defensa personal, una educación que se vea también en valores, en gestión de riesgos, por todo lo que está ocurriendo en el país. Esas son propuestas que levantamos, pero que evidentemente el gobierno no quiere porque en las movilizaciones que hubo el anterior año, porque hubo varias, hubo la del Consejo Provincial, hubo la movilización del Colegio Dillon, hubo la movilización del Montúfar, del Mejía, en esas lo que hicieron en primer lugar fue perseguir, fue mandar a la policía, fue tratarnos como delincuentes sin tomar en cuenta que los estudiantes que salieron a las calles a movilizarse estaban denunciando, que habían abusos sexuales, que habían robos, que había violencia y que no querían seguir aguantando esas cosas dentro de las aulas. Muchísimas gracias Camila por esta entrevista, también sabemos que van a estar hablando de la posición de los estudiantes por este juicio político a Guillermo Lazo y vamos a estar también expectantes de la rueda de prensa que ustedes en unos instantes van a dar. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias.